Cambiamos radicalmente el tono de la información porque la reina Sofía Mulano, dicha de nosotros, los cuartos de final de la primera fecha del Mundial de Australia, hace una hora con 30, por supuesto Marisol, en Gold Coast, en la playa australiana, en esta primera fecha de lo más importante del surfing femenino, lamentablemente, hace minutos, se quedó, se cayó de tres horas consecutivamente, la reina Sofía en sus aéreos espectaculares, y terminó cayendo derrotada frente a la norteamericana, Courtney Colong, aunque arranca bien la temporada, nuestra gran tablista Sofía Mulanovic.